Todo está bien. Me gustó la victoria. Yo sé que todas las peleas, yo quería ir ahí a agarrar el knockout, el submission, lo que sea, pero yo quiero estar con todas las peleas. Pues además cuando estaba arriba de él quería agarrar mucha fuerza de mis puños y ya cuando vi que casi estaba knocked out, además estaba tirando muchos puños para agarrar un knockout. Yo me metí en este deporte para tener el cinturón. Ahorita no lo tengo, lo tengo que agarrar.